La canción de José Feliciano José Feliciano es un señor que cuando nació, nació cieguito, nació en Puerto Rico. Él lo que hizo fue empezar a tocar la guitarra y después de eso agarró la armónica y continuó con su educación musical. Ok, cada uno de ustedes es angólica, ahorita les voy a dar una sorpresita para ustedes, pero ahorita vamos a tocar y ustedes van a cantar la canción de Un Ciego nos vive en la obscuridad. Bien, bien, en el estote cuatro empezamos con la voz, ok, listos chiquitos, si quieren, un, vamos, un, dos, tres, cuatro. 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 Una cosa que no entendí. Cada vez estoy siendo a la rodilla del mar. La espuma y su alma no me enseñan a amar. La espuma y su alma no me enseñan a amar. Un ciego no vive en la oscuridad. Un ciego no vive en la oscuridad. Un aplauso para todos ustedes queridos. ¡Bravo! ¡Que no se ven! ¡Que no se ven!